La razón es tu mirar, la razón es tu sentir, la razón de que está aquí. La razón es tu mirar, la razón es tu mirar, la razón es tu mirar. La razón es tu mirar, la razón es tu mirar, la razón es tu mirar. La razón es tu mirar, la razón es tu mirar. Aquella luz de primavera, mirada radiante, voz elegante, sencilla. Pensamientos sinceros, sin trabas, piezas de tu alma, candidez en todo tu ser. Compartir contigo, sací armonía, conocí a sutilezas, mi día a día. Por eso aunque pase el tiempo y yo no te vea Seguirás dando a mi alma lecciones de amor, la vida en mi Mi cariño hacia ti es de los más profundos Tú eres la razón de tanta alegría Por eso te bautizo con un nombre estelar Tú eres Mofli, animalito especial Mofli está comiendo, Mofli está soñando Mofli está durmiendo, animalito especial La razón es tu mirar, la razón es tu sentir La razón es tu mirar, la razón es tu sentir, la razón de que esté aquí